de la Colmebol Libertadores. Es la Liga de los Campeones, es la UEFA Champions League, y la vida es en Fox Sports. El mejor torneo de clubes del mundo nos regaló episodios memorables. En Fox Sports sabemos que te encanta volver a verlos, por eso los llevamos a tu casa. UEFA Champions League. Clásicas. Este fin de semana, no vas a parar de mirar las estrellas. ¡Arrancamos! Tres días en el que podrás disfrutar del partido de las celebridades y de los novatos el viernes. Vamos a tener a Franco Tiradores. El torneo de triples y de volcadas el sábado, y el juego de las estrellas el domingo. Dijimos que era el plato fuerte. Del viernes 16 al domingo 18. ¡Dalo a distancia! Por ESPN y Store Plus. Seguimos con más acciones del Magazine.